Me adapto fácil, por suerte pude viajar y compartir con otros compañeros, con otros colegas y la verdad es que me gusta la convivencia, me gusta conocer gente, así que creo que en eso estoy bien. Yejito es muy competitivo y lo veo muy bien, así que creo que puede ser un gran candidato. A Sofie la veo muy bien porque es una persona muy positiva, entonces no solamente me gusta que esté ella por ella, sino también porque creo que le va a hacer muy bien a todo el equipo, a todo el grupo, porque es una mina muy positiva, siempre tiene la mejor energía, siempre está con la mejor, entonces creo que es muy necesario que esté, la quiero mucho y ojalá que llegue lo más disco que pueda porque la va a romper. Mi interés en la vida es poder seguir viviendo de mi trabajo, trabajando de lo que más me gusta. Mi interés en la vida es poder seguir viviendo de mi trabajo, trabajando de lo que más me gusta.